Como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem que venga a dar lecciones de democracia que no nos ha votado nadie y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando no representan a nadie, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de a esta subnormal.